hola se puede claro que se puede bienvenido a mi cocina muy bien encantadísimo a mí me interesa que me expliques todo lo referente a los electrodomésticos lo que consumen qué tipo de energía consumimos que eso también me parece muy importante y dame todos los objetos necesarios para ganar a carolina en la gincana porque ese es mi reto sabes tú crees que lo vas a ganar entonces estoy revisando varias cosas por ejemplo estos pequeños electrodomésticos si están enchufados consumen si están enchufados y no tienes lucecitas no hay vampiros no consumen de aquí cuál es el que más consume pues mira te lo pongo fácil en la cocina está casi el 60 por ciento del consumo total de la casa el que más consume es la nevera con el 20% cuál es el rey del consumo es la nevera después tenemos la lavadora sí después tenemos el horno en microondas que está en torno al 7% más o menos vale y luego iríamos ya lo que sería un lavavajillas que está en torno al 6% la placa de cocinar que está en torno al 5% y pues no se pedía la secadora un 5% vale yo pensaba que era mucho más supongo que es muy importante el tipo de electrodoméstico que es no sé si son de los de nueva generación estos de la plus este sería de los buenos o todavía hay alguno mejor este es muy bueno lo importante es que sean siempre de bajo consumo entonces fíjate siempre cuando vayas a comprarlos en la etiqueta energética vale van desde la hasta la efe para que tengas una idea cuanto menos consumen son la clase entonces no sólo gastan menos puede ser hasta un 20% menos sino que a menor consumo también viven más vale yo te voy a confesar que cocine muy mal entonces cocina casi siempre mi marido pero de lo que yo me encargo de la intendencia que yo llevo en la casa es de la ropa o sea lavadora y secadora bien cuál es la mejor manera de ahorrar en los programas de la lavadora muy bien pues por ejemplo la lavadora es un 10% la típica pregunta que todo el mundo me hace es oye navarrete porque cuando yo pongo un programa de bajo consumo exacto el eco el eco tarda tanto tiempo las horas yo explico siempre digo tú cuando vas con el coche por la carretera a 90 verdad que consumes menos que si vas a 120 vale pues las máquinas exactamente lo mismo cuanto más despacito trabajan menos consumen y no sólo eso viven también más años porque trabajan más descansadas por tanto no te asustes si tú ves que tuve programa económico en la lavadora dura tres horas o dos horas 40 estás ganándole dinero la máquina es el que tenemos que utilizar siempre que puede siempre lo más cargada posible desde luego nada de medias cargas perfecto vale estupendo y la temperatura la temperatura cuanto más frío más ahorro entonces como hoy ensuciamos poco pues lo normal es un programa corto de 30 a 40 grados vale muy bien bueno supongo que aparte de saber cuánta energía consumimos es importante saber de dónde procede esa energía no es muy importante me encanta esa pregunta las placas solares es la gran oportunidad del momento emite 0 co2 al planeta es lo más limpio que hay entonces fantástico fantástico fíjate que naturgi en un año ha multiplicado por 9 la capacidad de autoconsumo fotovoltaico una pasada por 9 por 9 en un año eso es muchísimo muchísimo pues me parece muy interesante todo lo que me has explicado en la cocina pero ahora ya estamos en el salón a ver qué te parece tienes buena temperatura tienes buena iluminación si te recuerdo que el aire acondicionado consume un 12 por ciento si luego pues por ejemplo cosas veo si me permites que te haga un comentario yo intentaría no tener nunca esos vampiros chupando te aquí porque por ejemplo ves al estar conectado a pero esto también gasta esto gasta hasta un 7 por ciento los cargadores de móvil todo esto claro cuando sabes lo apaga si no estás viendo la tele o no estás cargando lo pagas claro si normalmente yo procuro apagar apagar todos los aparatos que no utilizo la televisión por supuesto el portátil si no lo utilizo nunca lo enchufo el dvd pero no sé si veo que esto también eso también gasta por ejemplo digo si me permites que te regañe claro que apagaría para eso he venido a mi casa de invito a mi casa para que me regañe es claro esta bombilla yo la intentaría apagar esta luz de encendida está consumiendo porque queda bonito pero no no si me vas a desenchufar el teléfono te voy a decir que no porque soy actriz y las actrices nunca desenchufamos el teléfono imagínate que me llama alguien para el papel de mi vida y yo con el teléfono desenchufado y de lo que explicar que ha venido navarrete y me lo enchufo pues no no dios me libre sobre todo dejemos el teléfono bueno no sé si ves alguna cosa más por lo que me tienes que regañar una última cosita que yo haría la iluminación consume el 18 por ciento del total sí y aquí por lo que veo tienes luces halógenas entonces pues en cuanto podáis le metéis mano y cambiáis los halógenos por luces de led eso se nota mucho muchísimo vive diez veces más y consumen unas nueve veces menos entonces sólo notarías en el bolsillo pero vamos al día siguiente de hacerlo los vampiros y la luz es lo que yo pienso que tenéis más a ganar aquí en el salón vale me bajo ya la ferretería a cambiarlo todo muy bien pues si esto es todo carolina estoy más que preparada venga te espero en la gincana final